¡Suscríbete! ¿Cómo ha recibido la noticia? Hombre, pues sí, sí, la verdad es que ha sido una sorpresa, ¿eh? Porque cuando Luisa, que es una mujer, bueno, pues muy hermética, y ella ya dijo que hasta el último momento no plantearía a los afiliados, ni a las personas de su equipo, plantearía, ni a nosotros mismos nos, bueno, pues haría ninguna oferta, ni diría, ni filtraría ninguna información. Y tengo que decirlo que lo cumple, ella todo lo que promete lo cumple. Así es. Y yo tuve, el viernes por la mañana, me llamó por teléfono y me, bueno, me ofreció poder hacerme cargo de la Secretaría General. ¿Cuando lo ves en el móvil, te lo vuelves ya? Bueno, no lo vi en el móvil, tuve una llamada personal. Ah, claro, evidentemente. No, personal, estaba yo en el móvil, estaba en mi casa, era muy temprano por la mañana, y ya, bueno, me pidió una, nos encontramos en una cafetería, en una cafetería, y entonces ya me lo, sí, desayunamos juntas y me lo... Te lo soltó. Qué gran momento, yo creo que no lo vas a olvidar en la vida, ¿no? Es, no sé, es como, después de una gran trayectoria política como la que tienes, Rosa, y llegar a este punto, ¿no? Bueno, es estar al fin y al cabo en la alta ejecutiva, ¿no?, del PP aquí en Aragón. Hombre, yo lo veo así, la verdad es que le tengo que dar las gracias porque me da una oportunidad de asumir la Secretaría General, y luego, bueno, pues es un reto en mi carrera política, y es un reto para la comunidad autónoma, y es un reto de llevar adelante este Partido Popular, bueno, pues efectivamente a lo que queremos. Hace falta, ¿no?, mucha fuerza para acoger ahora esta nueva dirección, porque las cosas hasta ahora, bueno, pues digamos que no han sido espléndidas, ¿no? Ha ido muy mal, porque de alguna manera no voy a decir que ha ido muy mal, porque no es esa la palabra, pero sí que, bueno, pues ha habido una especie de avatares, ¿no?, en los últimos meses que han dejado un sabor agridulce dentro del PP y para los afiliados también, ¿no? Entonces es momento de coger, supongo que el toro por los cuernos. De verdad, estamos en un momento, me suele pasar en los temas precongresuales, los partidos son partidos de personas, son partidos vivos, y siempre hay ahí unos, bueno, conflictos, unos debates internos que siempre se dan, en todos los partidos políticos, y es lógico. Yo creo que incluso de esos movimientos y de esas puestas en común, y de esos debates es cuando sale un poco la luz, también si no se dieran, difícilmente se llegarían a decisiones y a conclusiones. Dicen que de las crisis se sale fuerte, ¿no?, y se sale con ganas. Yo no le llamaría una crisis, a mí me gusta mucho la frase de Winston Churchill. Sí, estamos un poco ya aborrecidos de la palabra crisis, es cierto. Efectivamente, la crisis es la económica, la que nos ha, está provocando el Rodríguez Zapatero, el gobierno de Rodríguez Zapatero. A nosotros dejándonos. Pero sí que voy a hacer un recordatorio de lo que decía Winston Churchill, que decía que, bueno, en política había ganado, incluso decía que había ganado la Segunda Guerra Mundial, hablando, hablando y hablando. Entonces yo creo que hemos hablado mucho en nuestro partido político en los momentos precongresuales. Eso a los políticos se les da muy bien. Exacto. Cuando preparamos la entrevista, evidentemente decíamos, bueno, estábamos así una especie de disyuntiva, decíamos a Gloria, bueno, Gloria, encárgate tú de las preguntas del PP, porque yo quiero que conozca también la gente a la Rosa Plantagenet White, madre de cuatro hijos. Pues, ¿te has ido despidiendo de cada uno de ellos en cuanto ya andaba el nombre de los niños? Pero, Fran. No, porque uno es madre hasta el final. Despedida no. No me los puedo así. Pero, y es más, dejando lotitas por el... Bueno, estamos en un momento un poco de ajuste, eso es verdad. También es cierto que yo tengo la gran suerte de que mis hijos son mayores. Ya pasó la época de los niños más pequeños, que a lo mejor tenían que tener, bueno, pues una atención mucho más directa. Yo ya tengo hijos muy mayores, que en estos momentos creo que me van a ayudar mucho. Ahí está. Gran apoyo. Yo es que le quiero preguntar a Rosa, que ¿cómo es Rosa? ¿Cómo es Rosa fuera del atril, fuera de las cortes, de la vida política? ¿Cómo es Rosa? Y te lo voy a preguntar, claro. ¿Y quién es Rosa también? Bueno, ¿quién es Rosa? Bueno, pues soy una mujer aragonesa. Yo nací en Zaragoza y me siento muy aragonesa. Y me siento muy de esta ciudad, de esta comunidad autónoma. Y, bueno, siempre he vivido aquí. He estudiado aquí, he crecido aquí, he estudiado medicina, me he casado aquí y he tenido tanto mi carrera profesional como médico, como directora de un servicio de teleasistencia. He tenido a mis hijos aquí, o sea, yo no he tenido ningún movimiento, no me he cambiado de ciudad, entonces tengo toda una vida, tengo todas unas raíces de personas que me conocen, el barrio que siempre he vivido en el mismo barrio, y que, bueno, me he relacionado siempre. Y siempre me he dedicado, pues bueno, a lo que siempre, mi trabajo, mi familia y mis actividades políticas. Cuando Rosa estaba mañana, ya te digo, estábamos pensando, debatiendo, yo siempre de ti, quizás la palabra que más he escuchado de ti, evidentemente, no me la has dicho tú, pero las que más he escuchado de ti entre los políticos, con los que, no iba a decir afortunadamente, voy a quitar el adverbio, sin más, no tengo con casi ninguno, con muy pocos amistad, por no decir con ninguno, lo que pasa que con algunos te contrato, yo creo que el adjetivo que te han definido siempre es trabajadora. Bueno, es que no creo que sea. Y trabajadora, además me decían con mayúsculas, trabajadora en todos los aspectos. Sí, es, bueno, yo no sé otra cosa más que voy a decir yo, pero vamos, es que a mí me gusta trabajar, eso es a lo mejor que no tengo mucho mérito, a mí siempre me ha gustado trabajar, pero también creo que nada, nada.